¡Ay, cuántos remolinos han bajado por mi vida! ¡Ay, por estas elecciones me tienen loca! Los candidatos se maletean, se apuñalan, se dicen de todo. Hasta están haciendo chistes de eso. Ahora dicen, el 10 de abril vota por Alí, babá. Así vas a estar seguro que solamente son 40 ladrones. ¡No puede ser! ¡Qué es eso! Estoy más cansada, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelita, abuelita! ¡Un brochazo! ¡A la derecha! ¡El cerdo sexual! ¡A una abuela con tuyo! ¿Qué pasa? ¡Me repito! ¡Un abuelito de crema para el zapato! ¡No, papito! ¡Disculpa, mi amor! ¡No sabía que el brochazo era un zapato! ¡No, papá, abuelita! ¡Un zancudo! ¡Es rica! ¡No, de dónde! ¡Mátelo! ¡Ay, por no! ¡Es un zancudo común! ¡Diculpa, mi amor! Ay, tú sabes que el sitio está muy peligroso. Ay, señor. ¿Por quién votar? Y no decido ni voto hasta ahora. Ay, qué cabrero tan elegante. Este, dígame, señor, este, ¿usted ya sabe por quién va a votar este 10 de abril? Lo estoy pensando. ¿Me está pensando? ¿Y qué candidato le gusta más de todos? A ver. ¡Uh! De repente, PPK, el cuy gringo. ¿Por qué está hablando con mapache? Qué raro. Con esa pinta, pero... Pero en este país necesitamos apaches para que pongan orden aquí. Oye, dígame, pero ¿no cree usted que PPK, lo veo, no es un poquito mayor ya para ser presidente? No, fuertísimo. ¿Ah, sí? Sí, ahora me entero que está en ticlio y ha llegado ahí en horas. ¿Ah, sí? ¿Caminando? Casi, casi corriendo. Me han dicho que tiene muy buen físico, ¿y usted? Sí, pues. ¿Quién dice que corre bastante o no? Come poco y corre mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Ollanta también corre? Corre, corre, pero no sé a dónde llega. Ya, ya. ¿Hay otros que corren, corren y otros? Y otros que comen, comen. Cuando a PPK en el 2011 les tocaron las maracas, ¿se acuerda? Uy. Dicen que a la vieja le faltó mano. ¿Qué tal estimulazo le dieron? Sí, 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 sí. Se fue el tipo alegre. Sí, se nos daba felipio. Sí. ¿Y la tía cómo quedó? Y buenas manos. Perdón que esta mano se está aquí. Sí, no, ahí tiene muchos anillos. Sí, claro. No me toques con todo eso. Sí, porque rapa. Bueno. Oye, ¿sabe qué? No sé por qué me han contado que se está en PPK y se que es medio mañosote. ¿Sí? No se tiene un no sé qué que a las tías nos pone calentón. Ay, sí, sí. Que no sabe, me pongo nueve semanas y media. Bueno, es que a las tías les gusta. ¿Sí? Ya más maduritos, ¿no? Claro, no están así, pero más reposados. Sí, pues, listos. Listo. Y más experiencia también. Exacto, ya saben cómo hacerlo. Los hospitales son una desgracia, amigo. Oye, usted. El otro día me voy al doctor. Doctor, tengo un hueso afuera. Hágalo pasar. No puede ser. Somos los imbéciles, por favor. No hay medicina. ¿Alguien solucionará este problema, señor? Bueno, dicen que PPK, su papá, era médico. Ay, es verdad. Y arregló la lepra en la Amazonía. Qué bueno. Y la fiebre amarilla. O sea que él debe saber algo de salud pública. Ah, no. Oye, ¿será verdad que PPK dice que va a bajar la gasolina a nueve soles, verdad? Eso es lo que dicen. La de noventa a nueve soles. ¿Noventa a nueve soles? Eso. ¡Don PPK! Maestro, luz y guía, eminencia de la economía. Oh, jefe querido, ya está todo listo para el mitin. Hay medio millón de personas esperándolo. Aquí estoy. Pero yo no voy a ir al mitin si no hay un millón de personas. No, hay un millón de personas. Yo prefiero estar aquí con la abuelita tranquila, conversando. Oye, pero así que usted era peropano cuchique, don PPK. Así es lo que me dicen. Ay, Dios mío. ¿Y el PPK? Oye, pero se le ve a usted mucho más joven en persona. La televisión no le ayuda, pero ve, lo ve aquí todo rosadito, suavecito. Dios mío. Yo pensé así, dije, el Justin Bieber. Dije, no. Ay, lo máximo. Ay, por favor, déjeme una propina. Ya, pero yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí traje mi plancito de gobierno. ¿Este es el plan de gobierno? Sí, lo vas leyendo y ahí encontrarás una propinita. Ay, ya te veo. Gracias. Y algún recuerdo personal no tiene que para mí. A ver, a ver, a ver, a ver aquí. Ay, el cuisito. Ay, el cuisito. Y es charapa. Sí. Y eléctrico, entonces. Ay, PPK, ¿dónde te dices a ver qué cosa hacemos? Marca PPK. PPK, ¿no gustaría pasar una tacita de café? Sí, no es molestia. No es molestia, pase usted. Usted primero.